Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted lleno mi vida de dulces, inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted. Oh, su amor es como un grito que llevo aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Y hasta la vida viera por vencer el miedo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted. 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 Gracias.